¡Ey yo! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Broski Mike. Un nuevo vídeo. Sí familia, me he tomado unos días de reposo pero ya estamos de vuelta aquí en el canal. Y hoy os traigo una zapa que ya hemos estado analizando anteriormente en otros vídeos, pero este colorway también es uno de los colores que me traen muchos recuerdos. En el vídeo de hoy os contaré mis aventuras para conseguir estas zapas hace unos años. Muchos de vosotros que ya me seguís desde hace tiempo pues ya estaréis deduciendo de qué modelo se trata. Sí, hoy os traigo la Sniper H Triple Black. Y esta es la versión del 2021. Ya hemos tocado algún colorway de la Sniper H de este 2021 que han cumplido 30 años. También hemos visto el color Triple White, que yo sé que siempre le dais mucho apoyo a los colores Triple White, cualquier modelo que sea. Y no podía faltar aquí en el canal el análisis del color Triple Black de este año 2021. Lo primero que podemos ver es que en este 2021 nos viene la Sniper H en este estilo de caja, que también lo hemos visto en los otros colorways que os he presentado. Se trata de la caja con la que venían las Air Max 1 cuando recién salieron. Esta vez nos viene este estilo de caja para las Nike War H. Supongo que es para representar pues el aniversario, los 30 añitos que cumple este modelo tan icónico. Y que en mi opinión también pasará a ser un modelo que nunca pasa de moda. Aunque también hace unos años salieron bastantes colorways. Nike sacaba muchas versiones de esta zapatilla y acabó quemándose un poco. Bueno, vamos a pasar a abrir la caja. Y lo primero que vemos es el papelito que en esta versión pues nos viene con estos detalles en el papel. Le han dado bastante cariño a esta edición por sus 30 años. ¡Pam! Familia, las Nike War H Triple Black 2021. ¿Y por qué digo 2021? Pues porque yo tuve las Triple Black de hace unos años. Y recuerdo que para la fecha de cuando fui a comprar las zapas pues yo vivía en Francia y ya habían salido una tanda de las Nike War H Triple Black. ¿Qué pasa? Que estaban bastante hypeadas y enseguida se agotaban. Así que no había podido conseguir mi talla y averigüe que un restock se venía en esos días. Así que fui de buena mañana en cuanto abrió Footlooker de ahí de Montpellier. ¿De acuerdo? Pues fui el primero que entró en la tienda y le pedí mi talla de esta zapatilla. Y enseguida se agotó. A los próximos días yo que pasaba mucho por el centro por ahí me fijé y las Triple Black, las Triple White eran un total éxito. Y cuando vio esta zapatilla pues me hace recordar todos esos momentos que viví por Francia. Una zapatilla brutal, súper cómoda y a la cual le pillé muchísimo cariño. Pero como he dicho tiene bastantes diferencias que vamos a ver hoy con esta versión de 2021. Vamos para allá. Bueno familia, lo primero que podemos ver es que en esta versión nos viene un leather de muy buena calidad en ciertas partes de la zapatilla. Y ahí os podéis fijar como la piel se arruga. Es un detalle muy bonito que han incluido en este modelo que como he dicho ya bastantes veces en el vídeo de hoy pues cumple 30 añitos. En general todas las zonas donde encontramos leather en esta versión del 2021 pues en el 2015-2014 pues nos venían en un new book. En ningún momento encontrábamos leather en esta versión. Aunque también sacaron tantas versiones que no me sorprendería que hubiese alguna versión toda negra que tuviese partes en leather. Pero la zapatilla triple black que más se vendía era la zapatilla de la cual os estoy hablando. Otro detalle más que he encontrado es que en la tira del talón podemos encontrar que es toda negra. Pero encontramos también esta zona de aquí del tobillo donde pone Nike así en un negro translúcido. Un gris así translúcido ahí lo podéis ver que no venía en la versión anterior. Y también en lo que sería la lengüeta pues encontramos el logo Nike Guarache esta vez todo en negro. Mientras que en la anterior versión la encontrábamos con detalles en blanco. Ahí estaréis viendo imágenes, todo lo demás como podéis ver es toda en negro. Encontramos también la zona de alrededor del tobillo en neopreno. Recordaros que esta zapatilla estaba diseñada hace 30 años por el gran Tinker Hatfield. Y fue pensada sobre todo como una zapatilla de running que se adaptará a tu pie. De ahí las zonas de neopreno ya que Tinker Hatfield vio que los buceadores utilizaban trajes de neopreno y veía como se adaptaba todo el traje en el cuerpo de los buceadores. Es por eso que puso ese material en esta zapatilla y además puso esta zona en plástico sobre todo pensado para adelantar el pie y sentir que la zapatilla se adaptaba a tu pie. Para ser una zapatilla de hace 30 años también destacar la suela, que encontramos una suela de espuma básica pero que también nos viene unas cámaras de aire en el interior que hace que la zapatilla sea súper súper cómoda siempre que sea de tu talla y eso es un detalle que también os voy a explicar al acabar el vídeo. ¿Alguna curiosidad más que deciros familia? Pues como podéis ver, ni por aquí ni por la parte interna veremos ningún sush en grande, que es lo típico que podemos esperar de una zapatilla Nike. ¿Y por qué? Pues porque Tinker Hatfield pensó que una idea tan loca como esta, este diseño tan innovador no hacía falta que pusiesen ningún sush. Una idea así la gente ya deduciría que se trata de una zapatilla de la marca Nike. Aquí os paso a mostrar la suela familia y el único sush que encontraremos será en pequeñito aquí en medio. La palabra huarache se trata del nombre de unas sandalias mexicanas que se utilizan desde la época maya y de ahí la inspiración para utilizar ese nombre en estas zapatillas. Y que sepáis que si estáis interesados en comprar un par pues os dejo el link directamente a la web de Nike para que podáis conseguir un par. Ey, estás buscando unos sneaker box para cuidar bien de tus zapas pero resulta que o son muy caras o las opciones baratas son realmente de mala calidad pues no sufras más que yo he encontrado la mejor opción en cuanto a calidad-precio. Como puedes ver unas sneaker box de plástico de buena calidad con su puertita, con cierre magnético y todo. Las zapatillas altas como las Blazer o las Jordan 1 como puedes ver caben sin problema. Y que sepas que ya estoy preparando mi muro de sneaker box que pronto os lo enseñaré aquí en el canal pero si quieres saber mucho más de este producto que sepas que te lo estaré dejando por aquí arriba. Le he dedicado todo un primer vídeo en el cual podréis ver mi primera compra de estas cajas sin saber realmente si iban a ser de buena calidad o me iban a decepcionar y estoy realmente encantado. Así que si estás buscando un producto como este que sepas que te estoy dejando el vídeo por aquí arriba. Seguimos con el vídeo de hoy. Y en cuanto al tema del tallaje pues atentos familia, es algo que no voy a cansarme de repetiros en todos los vídeos donde hablemos sobre las Nike Guaraches. La zapatilla calza apretada debido a el neopreno, debido a esta zona de plástico. Así que os recomiendo que subáis media talla o incluso una talla más de lo habitual. Yo suelo utilizar 42, 42 y medio que viene a ser un 8 y medio americano, 9 americano en las zapatillas que normalmente utilizo como Air Max, Jordan 1, etc. Nunca cambio ni varío de esa talla. En esta zapatilla he de conseguir un 9 y medio US para sentirme realmente cómodo. Que sería una talla 43 europea. Y bueno familia, creo que ya está todo dicho. Ahora os toca a vosotros darme vuestra opinión de estas bellezas. Ya sabéis, triple black o triple white nunca os va a fallar. Es una zapatilla que os va a servir para muchos tipos de outfits y además, si es tu talla, pues notaréis que es súper, súper cómoda. Nada más que decir familia, ya sabéis si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese like. Que sepáis que tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, noticias, lanzamientos, consejos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Y que sepáis que también por aquí debajo os dejo el Instagram, donde os aviso cuando sacamos nuevo vídeo, pasa alguna novedad, algún lanzamiento, cualquier noticia, también lo voy publicando por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo familia. A continuación, el onfit de estas bellezas. Peace. Perfect. Perfect, 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 perfect Y recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí